El nuevo Rinde Más de No es una combinación de hierbas, especias y proteína vegetal que al hidratarlas hacen que tus platillos con carne molida rindan más porciones. Mezcla Rinde Más con agua, espera cinco minutos e integra a tu carne molida. Rinde Más de No, donde comían dos, ahora comen más. Rinde Más de No.